Sudestada siempre se vuelve capítulo 35. Las ansias de crecer, los sueños y proyectos se logran cuando se plantean desafíos. El lugar a donde crecemos siempre es de inspiración. Vacunación COVID para mayores de 70 años. Ya comenzamos a vacunar a los mayores de 70 años que se hayan inscrito vía online. Reiteramos a la población que para recibir la vacuna deben inscribirse y tener asignado por parte del Ministerio de Salud un turno con día, hora y lugar en el que serán inmunizados. Quienes no tengan turno asignado no se presenten en los vacunatorios porque no recibirán la vacuna. Necesitamos la colaboración y solidaridad de todos para poder trabajar de manera organizada. Para inscribirse deberán hacerlo en el sitio web vacunacioncovid19.cba.gov.ar y luego esperar la notificación correspondiente. Ministerio de Salud. A partir de la primera semana de marzo, todos los jueves a las 21 horas llega Sudestada Punto de Encuentro. El programa de entrevistas que convoca a profesionales, educadores, artistas, empresarios, emprendedores, instituciones de toda esta región en un formato totalmente en vivo. Todos los jueves por nuestro canal de YouTube, el barco multimedia Sudestada Punto de Encuentro. Los esperamos. ¡Suscríbete al canal! La Bracería de Fabián Ratalino De martes a jueves, al mediodía y a la noche Rodicería Suprema de pollo a la napolitana Napolitana de carne Pollo y carne al horno Pollo relleno Pechuga y patamuzlo rellena Para reuniones o festejos Pedidos especiales de peseto al horno y colita de cuadril El jueves a la noche se enciende en la parrilla Pollo, asado y parrillada Chinchulines, tripa gorda Chorizo, morcilla Carne de cerdo y de vaca La Bracería de Fabián Ratalino Pueyrredón 115 En Instagram La Bracería de Fabián Hacé tu pedido al 3537-5551-17 La Bracería La Posada del Campeón La Posada del Campeón nace a partir del año 2014 Hoy después de un largo tiempo nos encontramos con este lugar Que se ha convertido en un cómodo complejo Cada departamento cuenta con aire acondicionado, calefacción, televisión, cobertura wifi, heladera con frigobar, vajilla completa, microondas, varios asadores También hay dos quinchos donde la gente puede cocinar, tiene todos los utensilios necesarios para compartir una exquisita comida Estamos ultimando hasta el último detalle en lo que es desinfección y cuidado de los departamentos y de la gente que nos visita Si se llegan a la borde, no duden en visitarnos Les prometemos comodidad, buena atención y un ambiente familiar para que sus guías en nuestro pueblo sean inolvidables La Posada del Campeón Bolívar 540 Por reservas 03537461244 O al 15607466 Llená tu carrito de ofertas Proveduría Mutual Laborde Precios increíbles Atención preferencial Calidad superior Proveduría Mutual Laborde Todas las semanas promociones inigualables Sorteos sorpresas Consultá por préstamos para compras Con requisitos mínimos Proveduría Mutual Laborde Las Heras y Mariano Moreno Todo en un mismo lugar Sudestada Nos vamos a Paraná Entre Ríos Allí nos está esperando para charlar Pablo Gil Títulos Hola Pablo ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos del otro lado Un orgullo para mí estar hablando con la gente de Laborde Porque por ahí como yo voy muy poquito Por ahí pierdo un poco la conexión con la gente ¿Naciste acá? ¿En qué barrio? Nací en Canals Pero me fui desde muy chiquitito A vivir atrás de la quinta de Vironi Ahí estuve viviendo hasta los ocho años Y después bueno fui a una quinta que estaba cerca del natural Que ahí tuvimos también otros siete o ocho años Y bueno mi vieja como alquilaba Íbamos siempre redondando en algunos lugares Por ejemplo también estuve viviendo al frente de la Mónica Uber En varios lugares de Laborde tuvimos ¿La escuela primaria a dónde fue Pablo? La escuela primaria mía fue en el Mariano Moreno ¿Y hacías solamente escuela o en ese momento tenías otras actividades? Iba a carpintería, ahí al profesorado ¿Recordás trabajitos que hacías? ¿Llevabas a tu casa? ¿Cómo era eso? Sí, en ese tiempo te enseñaban a hacer lo que era la yerbera, la huevera, florero Parte del segundo año te enseñaban a tornear también Que estaba bueno ¿Llegabas y regalabas esas cosas o adornabas la casa? ¿Vos sabés que mi vieja me regala todas esas cosas? Después las hacía para ella, éramos chicos Ella antes de fallecer me las regaló Las tengo guardadas acá todavía, la yerbera, todas esas cosas ¿Verdad si tendrán años todavía? Terminaste entonces la escuela primaria Ahí en la escuela Mariano Moreno Y empezaste el secundario, ¿en qué colegio Pablo? En el Cristo Rey Cuando yo arranco el Cristo Rey justo se pasó Los que estábamos séptimo pasamos segundo año Fue el cambio ese Que creo que fue en el 96 me parece por ahí ¿Pero no terminaste el secundario? No, hice atrás, tercer año Y bueno, después me puse a trabajar Porque en ese momento no quería estudiar Así que me quedé en lo que era el trabajo ¿Y ese primer trabajo? Ahí en la Shell Yo entré en el lavadero Trabajábamos de lunes a sábado Trabajaba hasta sábado a las 6 de la tarde Y en la semana se laburaba De las 8 hasta las 2 y media Y creo que de las 3 hasta las 7, las 8 Porque si había vehículo había que quedarse Bien, ¿aprendiste rápido ese oficio? Sí, siempre me gustó Digamos, el tema del lavadero Porque lo que más me gustaba Que te daban los autos para manejar Y bueno, cuando vos eras chico Y yo tenía 16 años Y te daban los autos para manejar Los que primero que querías Venían más autos Para poder subirme a todos los autos que había ¿Seguiste trabajando Hasta la etapa de jugador de fútbol En recreativo, puede ser? Fue de grande Yo tenía creo que 14, 15 años Empecé a entrenar Y bueno, estuve varios años entrenando Hasta que a los 19 años Llegué a primera Estuve como 2, 3 veces en el Banco de Sublende Que en ese tiempo traían mucha gente de afuera No sé cómo estará ahora ¿Te acordás de tus compañeros de ese equipo? ¿Tu técnico de ese momento? En ese tiempo estaba el flaco de Álbera Y el rosarino que le decían Después en ese momento Sonia, que era en ese tiempo mi novia Quedó embarazada Y bueno, tuve que ponerme a trabajar Porque lo que en ese tiempo se pagaba No alcanzaba para nada, digamos ¿Y entonces cuál fue ese trabajo próximo que vino? El trabajo ese fue cuando yo entré En la empresa AIA Que está al frente del Molino Harinero Ahí en el Molino Fénix Ellos le trabajan a los molinos Entonces yo entré como soldador Y bueno, ahí fabricaba Todas esas cosas ahí ¿Cómo era ese trabajo, Pablo? A mí me gustaba Porque siempre me gustó aprender Entonces, como siempre Había cosas nuevas para hacer Empecé como soldador Después me pasaba de pintor Después empecé a fabricar ¿Fuiste barman también? ¿Acá en la Borde? Claro, estuve en la Pecosa También tuve 2 años ahí trabajando Trabajaba ahí también, ahí en el Molino De hecho entré a la Pecosa Por eso, por el tema de Fuimos a hacer unos techos ahí ¿Cómo distribuías los horarios? Y trabajamos de 2 a 7 En la empresa de Arismendi Después lo pasábamos al Molino A hacer hora extra Estábamos a las 10 de la noche A veces a las 12 Depende de la demanda de trabajo Que tuviéramos en el Molino Ni hablarse Y se rompió un banco de cilindros Que por ahí teníamos que quedarlo Hasta la hora que terminamos 2 o 3 de la mañana Entonces ahí iba aprendiendo mucho Lo que era ahí El tema del Molino O sea que fue un tiempo Como bastante exigido ¿No? De trabajo y de horas, Pablo El que quería hacer horas Lo podía hacer Digamos, bueno Era que era obligatorio Si uno quería hacer horas No lo hacía Pero sí El que quería trabajar más Podría quedar Y bueno, como te digo A mí me gustaba aprender Y siempre traté de quedarme Y ver y aprender mucho De lo que era eso Porque es lo que me gustaba Pablo, ¿y hasta cuánto Estuviste ahí trabajando? Me fui en el 2005 De ahí de la empresa Me fui a vivir a Córdoba En ese tiempo ¿Y fuiste con perspectiva De trabajo? Mi hermano más grande Se fue a España Entonces le fui a ayudar A mi otro hermano Que son todos los dueños De la pizzería Fui a probar Y me gustó mucho Lo que era Córdoba Entonces, bueno Como había ido a atender Todas esas cosas Veía que también me gustaba La cocina Y cuando me fui Que mi hermano volvió de España Me dijo ¿Te gustó? Sí, me gustó Le digo ¿Te gustaría venirte? Y sí, me encantaría venirme Entonces, bueno De ahí nació la esperanza De irme a vivir a Córdoba Capital Bueno, pero el primer trabajo ¿Fue en la cocina? ¿O en realidad Fue otro dentro de lo que era la pizzería? Cuando yo fui a suplitar a mi hermano Fui a atender el teléfono Y a ayudarle a limpiar todas esas cosas Cuando voy a trabajar ya para ello Arranco como repartidor Primero caminando Y bueno, cuando empecé a conocer La ciudad arranque Con la motito que tenían ellos Tenían dos motitos O ciento diez Y arranqué a repartir A cinco o seis cuadras Y así me iba guiando Hasta que empecé a conocer Lo que era la parte de Nueva Córdoba Tuve como siete meses Trabajando de repartidor Hasta que empecé a meterme Un poco más en la cocina ¿Y qué se elaboraba? ¿Y solamente pizza? ¿O había otro tipo de comidas? No, en ese tiempo había pizza Lomitos Empanadas Pasta Y lo que es todo Sangucía milanesa Milanesa al plato Todas esas cosas ¿Y vos incursionaste directamente En lo que era la preparación De las pizzas solamente? No, no Primero cuando Estábamos después Desocupados Que no teníamos un pedido Los poníamos armados Empanados O por ahí Mi hermano me decía ¿Querés sacar un lomo? Así aprendé Y así empecé Con los lomos primero Por ahí me gustaban más las pizzas Porque estaba el pizzero Que tiraba las pizzas para arriba Y esas cosas Y lo miraba Y un día Este chico se va Y bueno Ahí nació la ilusión De empezar en las pizzas A lo que vos te dedicaste El incentivo primero Estuvo ahí En este compañero que tenías Que hacían Todas las piruetas Con las masas Ahí lo viste por primera vez ¿Vos? Claro Él decía lo básico La masa La reboleada Y la baja Y le ponía la salsa Y las cosas Pero yo siempre Miraba y decía ¿Por qué no sigue más? Porque podía seguir Y él me decía No, se puede Se derrompe la masa Fue como un desafío Ya desde ese momento Claro Es como que yo decía ¿Por qué no le sigue Haciendo otras cosas? Digamos Era lo básico Como hacemos todo La levantan La tiran La bajan Y la ponemos en la mesa Y le ponemos la salsa Y ahí Como fuiste especializándote En esta parte ¿Estuviste mucho tiempo Ahí en este lugar Con tus hermanos En este lugar de trabajo? De pizzero Estuve como De ahí Con ellos Estuve como dos años y medio Y trabajaba En una fábrica de lona Porque nosotros Trabajamos ahí En la pizzería De doce a tres Y de veinte A una de la mañana Y yo trabajaba De ocho a doce Y de tres y media A siete Trabajaba En la fábrica de lona Decíamos lo que era Pelotero Todas esas cosas Hasta ese momento Aquí en la borde Nunca habías intentado Nada En referencia A la elaboración De las pizzas Me pasó por alto Eso Cuando yo trabajaba Ahí en el boliche Trabajaba Con Arismendi Con Kiko Benítez Habíamos puesto Al frente de la pecosa Una pizzería Que vendíamos Tuvimos creo que Cuatro meses Y después la cerramos También como A la salida del boliche Digamos Los chicos comían pizzas Nosotros teníamos abiertos Los viernes Sábado y domingo De ocho a doce Y después yo me Usaba el boliche Y trabajaba bien El boliche de Barna Cuando terminaste Este trabajo De la pizzería De tus hermanos Ahí surge la posibilidad De irte de Córdoba Con tu compañera De vida Claro Yo en el 2010 Tuve un accidente Que me chocó Un auto Entonces Una rehabilitación Y Lorena Que hoy en día Es mi mujer O mi esposa Como quiera ponerla Ella es kinesóloga Entonces me atendió Como tres meses La rehabilitación Que tuve en la pierna Y bueno Y ahí los conocimos Y ahí arrancó Esta historia De romance Y después deciden Los dos Irse a Paraná Nosotros vinimos Un día de vacaciones Acá A conocer Que yo vengo A visitar A la familia de ella Y ahí me gustó Lo que era el río Acá hay una playa hermosa Entonces le digo Qué lindo sería el día Mañana Y a poner una pizzería allá Bueno Hice tu pizza Y lo que vos haces Ya andaría muy bien Y bueno Entonces Juntemos un poco de dinero Y como para Irlo a vivir Después yo hice la cosecha Con el Héctor Baggini Que yo trabajaba también Con el Héctor Hice la cosecha con Héctor Y me vine para acá Instalados allá Lorena Tenía su trabajo Y vos Empezaste con el proyecto De la pizzería propia No Cuando yo vine para Naranque Seguí con el tema De la soldadura Porque no conocíamos Los barrios Para dónde iba a ser La pizzería Recorríamos día a día El lugar que la queríamos poner Para saber Dónde íbamos a ir Y bueno Mientras tanto Yo trabajaba en la fábrica Esta que hacían Alpone para pollo Tuve cuatro meses Trabajando para esta empresa Y cuando conseguimos el lugar Lo fuimos a abrir El local Que fue el primer local En un tipo de garage Así que hacíamos Con unos hornitos Hacíamos pizza Arranqué con pizza solo El primer momento Y ya también Vos habías incursionado En esto de los jueguitos De la pizza De la masa Hacía malabares Pero la gente No me podía ver Porque estaba el local Y atrás A lo lejos Estaba la cocina Por un pasillo Entonces no se veía Lo que yo hacía Pero siempre La intención La intención Mía Era O mi sueño Era De que la gente Me vea Entonces Siempre buscaba Una cocina A la vista Tuvimos Creo que un año Y medio En ese lugar Hasta que me pude Cambiar a otro local Donde pude hacer La cocina A la vista Que siempre soñaba ¿Notaste enseguida Que llamaba la atención Que la gente Viera Cómo era Este manejo De la masa En lo que la gente Le llamaba la atención Era los jueguitos Y si la masa Como te decía yo Si se rompía O si seguía El juego Y bueno Eso es lo que me gustaba Y aparte Los videos Que uno podía hacer En ese tiempo No era tan viral Como ahora Las cosas Pero yo siempre Lo subía Lo que yo estuve Entonces subimos Un video ahí Y en ese momento Me llamó El de cocineros Argentinos A partir de estas Filmaciones caseras Que te hacían Para después Subirlo Al canal de YouTube Claro Nosotros habíamos Hecho un canal Donde subíamos Algunos videitos Con acrobacia Que era como te digo Era muy básica Y bueno Cuando un cocinero Me llama Yo no Digamos no voy Porque en ese tiempo Recién arrancábamos Hace un año Pero no teníamos Los recursos Para poder viajar Cuando me cambié A la otra pizzería Que me cambió Como los Dos o tres meses Del llamado de cocinero Empiezo a ser Más malabar Porque ahí podía Desplegarme Un poquito más Entonces Ahí Y me vuelven A llamar ellos Porque como que Íbamos regresando En la acrobacia Entonces ahí Es cuando yo Voy al programa De ellos Esa fue como Una presentación Ya como un poco Bastante más masiva ¿No? De repente En cocineros argentinos Fue lindo Fue lindo porque En ese tiempo Se veía mucho Lo que era la televisión Y es como que Donde veníamos nosotros O donde venía yo Más de todo Era como llegar Al tope De lo que era Decir bueno Estoy en Cocinero Argentino Un programa muy conocido En toda Argentina Un logro Y con la rejilla cuadrada Estabamos fuera de cámara Me dice Cala Nosotros elegimos Uno de Italia Para que hiciera Toda esta cosa Y dice Mira no sabíamos Teníamos un argentino Que hacía esto Y me preguntaba Cómo hacía Y bueno Lo que yo te estoy comentando Ahora que me acostaba Con la rejilla Me levantaba Mejor un ratito Y siempre estaba Jugando con esa rejilla La rejilla Era la ilusión mía Al que podía llegar Un poquito más siempre La rejilla me llevaba Otro truco Por ejemplo Aunque sea cuadrada Me llevaba un truco igual A partir de la primera semana De marzo Todos los jueves A las 21 horas Llega Sudestada Punto de encuentro El programa de entrevistas Que convoca A profesionales Educadores Artistas Empresarios Emprendedores Instituciones De toda esta región En un formato Totalmente en vivo Todos los jueves Por nuestro canal de YouTube El Barco Multimedia Sudestada Punto de encuentro Los esperamos Subestes 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 Sudestada región. Todas tus compras en un solo lugar, Las Heras y Mariano Moreno. La Borde, Rodaro, Nutrición Animal, una empresa con historia en nuestro rubro. Maipú 94, sobre ruta provincial número 11, 3537-61247. La Borde, La Posada del Campeón, comodidad y excelente atención en un complejo habitacional preparado para recibirte. Bolívar 540, teléfono 3537-6074-66. La Borde. ¿Y en qué momento nace la expectativa, el sueño o tenés conocimiento de que se hace un mundial de la pizza? Cuando yo tuve un programa de Vigial del Sur, que era lo que tenía de Marcelo Tinelli, que se llamaba Lo que Tú Das, que era un programa de talento que estaban con Zairanare y Diego Pérez. Yo estoy en ese programa, lo gano, al concurso. Y cuando yo subo ese video a las redes sociales y de cocinero, me mandan una invitación desde Italia. Si yo quiero presentarme a un mundial de pizza que se hacía, ya que Latinoamérica nunca había entrado a este campeonato. Empezamos a ver videos de lo que hacían ellos, pero ni en los sueños podía llegar. Ellos eran unos fenómenos con la masa. Y entonces, ¿cómo llegas ahí? Eso fue en el 2014, en marzo, por ahí cerca de mi cumpleaños. Y me dice, Lorena, en junio, julio, ¿cómo te presentás? No, le digo, sí, yo no tengo ni idea. Aparte le digo, ¿cómo hago para yo sacar la masa que hacen ellos que no se le rompan? Ellos tienen que tener otra harina o algo que no se le rompan, porque yo no sabía nada. Y dice, ¿por qué no te ponen a investigar y hacer cosas? Bueno, empiezo a ir a las panaderías, de acá de Paraná, a preguntar cómo podía ser la masa más dura, más chiclosa, para que no se me rompiera. Bueno, uno me decía una cosa, otro me decía otro y probaba. Fue un muchacho que lo tenía a una cuadra del negocio. Me dice, mira, yo hice una vez, una macana, dice que hice unos bizcochitos y le agregué gluten. Dice, dice, me cayó mucho gluten. Dice, y lo hice por las dudas. Dice, no, dice, vos lo quieres. Ese es un chicle. Dice, probá con eso. Dice, andá a tal lugar, cómprate el gluten puro. Dice, y ponele a la harina eso y manejalo. Dice, yo lo único que te puedo comentar es eso. Fui, lo compré al gluten y fui y lo probé con harina. La mitad de harina y la mitad de gluten. No, no lo podía ni estirar. O sea, lo que se cuenta que estaba abarrando una goma, la estiraba así y no se rompía. Hasta que le pude empezar a agarrar la mano. Bueno, y le empecé a sacar un poquito de gluten, un poquito de gluten, hasta que, bueno, le pegué, por ejemplo, un kilo de harina, 400 de gluten. Eso hizo que la masa se empezara a desarrollar un poquito. Entonces, ya con la velocidad se podía empezar. Y le digo, me decía, me decía, pero se me van los presupuestos en gluten, porque ese tiempo estaba caro también. Me dice, ¿y no tenés una forma de hacértelo a unas masas de Italia? Sí, pero te llegan a comer y medio, dos, tres. El campeonato era en 2015, el 25 de mayo. Y le digo, lo único que puedo hacerlo es con toallas. Yo practico con la rejilla, la hago redonda, la llevo a una modista, le hago que me coza dos toallas y que parezca una masa. Mojándola, iba a parecer igual. Fui, la hablé con una costurera. Le digo, mirá, no me podía hacer esto así. Bueno, me hizo el borde por afuera. No me gustó porque se ovalaba. Entonces, le digo, no hay otra forma. Le digo, que la costura vaya por adentro. Cuando puse la costura por adentro, quedó genial. Y bueno, ahí me empecé a preparar. Estaba mucha hora, todo el día con las masas. Yo decía, bueno, tengo que llegar. Y siempre tratando de superarme, de sacar trucos y por ahí me iba a dormir y me acostaba así, me despertaba. Soñando un truco, me levantaba y lo hacía. Bueno, llegué hasta el tarde ahí en el Mundial. Salí primero en Pisa Clásica y noveno en la Croacia. ¿Te pagaron los pasajes? ¿Tenías lugar ya tu estadía? ¿Dónde te ibas a quedar? ¿Y todo eso, Pablo? Eso fue buscar el pecito por pecito. En ese tiempo yo había arrancado con un servicio de eventos que hacía pizza party. Entonces, bueno, esa plata que juntábamos fuera de la pizzería, que era lo que le teníamos para los gastos y lo que eran los empleados que teníamos, yo hacía pizza party. Entonces, eso es lo que íbamos juntando había poquito para pagar los pasajes, todo eso. ¿Y llegaste allá? ¿Tuviste posibilidad de practicar antes? ¿Fuiste unos días antes del concurso en sí, del campeonato en sí? Nosotros fuimos, creo que el 21 de mayo y el campeonato era el 25 de mayo arrancaba y eran tres días, 25, 26, 27. Digamos, el 21 estaba en Italia porque tenés un día en día y algo de viaje. ¿Tuviste posibilidad de practicar allá, ya con la harina de Italia, con todos los elementos de Italia? No, no, yo las cosas me las llevé todas de acá. Llevé toda la harina argentina, llevé todos mis productos argentinos. Yo no conocía los productos de ellos como para poder saber si me iba a ir bien con los productos de ellos. ¿Habías salido del país antes de esto, Pablo? No, fue mi primera vez que salí del país y, bueno, tenía un miedo que era único porque a pesar de que no había andado nunca en avión, no había ido nunca a otro país y no sabía el idioma tampoco. ¿Y cómo te arreglaste con eso, con el idioma? Es como que cuando vos hablas de algo, de que te apasiona, te lleva siempre a lo mismo, digamos. Hablamos siempre de las mismas cosas, y es como que te entendés ya con las miradas, las señas. El Mundial estaba dividido en distintas categorías. Vos participabas en cuál específicamente. ¿Con qué pizza ganaste? El Mundial está dividido por muchas categorías. Tiene pizza clásica, que es la que yo entré. Acrobacia, después tiene pizza más larga. Pizza ancha, que se hace una pizza de un metro y medio. Después tiene pizza rápida, que entré en 30 segundos, tenés que hacer tres pizzas. Después tenés sin gluten, pizza digerible. Hay muchas categorías. Por eso por ahí, para mí no es un Mundial, porque lo veo más como Olimpiada. Porque son muchas categorías, somos muchos los ganadores. Un Mundial, creo que, por lo que yo sé de fútbol, tendría que ser un solo ganador, ¿me entendés? Para todo el Mundial. Como hubo, por ejemplo, en Portugal, éramos 10, uno de cada país y ganó uno solo. Participaba gente de todo el mundo, Pablo, en este Mundial. Y vos, el único latinoamericano. En ese tiempo fui el primer latinoamericano. Ese año éramos 700 y algo competidores. Para todas las categorías. Creo que en pizza clase éramos 350, 400, para ahí era. Éramos muchos. ¿Existía la posibilidad de que vuelvas como para rivalidar el título de la pizza clásica o ganar el de las acrobacias? Sí, vos podías volver dentro de los que danos. Primero, digamos, podés volver o podés pasar a otro campeonato, que son Las Vegas. Yo vuelvo en el 2016 a Italia a competir. Fue cuando yo hice la propaganda para Schneider. Digamos, yo cuando vuelvo de Italia, en el 2015, que salgo primero, en noviembre me llama la empresa Schneider para ver si yo quiero hacer una propaganda para ello. Después de tantas charlas, ellos ya habían arreglado todo para hacer una propaganda. Yo me animaba a ser tipo actor. El repartidor de pizza que termina yendo a un mundial en una semana de grabación acá en Paraná, en Buenos Aires, Italia, por todos lados. Fue la propaganda esta. Ya ellos me habían pagado todo lo que eran los viajes. Y yo estuve varios días ya entrenando en Italia. ¿Y los resultados cómo fueron? En pizza clásica salgo primero y en acrobacias salgo octavo. Porque me caigo de arriba de la mesa. Con la misma harina me refuelo y me caigo. Cuando vos tenés una imperfección, o se te cae la masa o algo, te empiezas a bajar los puntos, lo que es la acrobacia. Lo que te puntúa en un campeonato, por ejemplo, de acrobacia, es la destreza que vos tenés, o si lo disfrutás, la música. Y también, si obvio, si te cae la masa o se te ajerea, o si te cae como me caí. ¿Y qué música usabas vos para esa destreza? En el primer año usé un tango con la tarantela. En el 2016 usé el tema de Mortal Kombat, la película. La competí en el 2017, que ahí no gané nada de nada, que salí, no sé, ni me quise fijar, porque no gané nada. Que competí con un rock de Harry Louis, ese que cuando él prende el fuego, el piano. En el 2018 voy a Portugal, fui invitado al especial, y salí tercero, dejándolo también a Portugal afuera. En el 2019, que salí segundo en Nápoles, usé un malambo. Pablo, ¿fuiste inventando tus propias variedades de pizza? ¿Tenés una preferida? ¿Porque se consuma más? ¿Porque le guste más a la gente? Creo que en las 100 y algo pizzas que tengo en la carta, mi idea es llegar a las 150, 160 pizzas. Ahora hemos sacado varias pizzas nuevas. Va en gusto la pizza. Yo hice, por ejemplo, una de salmón ahumado, que la ahumamos nosotros, la de salmón, con rúcula y flores comestibles, que están muy buenas. Pero también es obvio que hay que ver el costo que tiene para que la gente en una pizza no gasta tanto como para poder pagar una mejor una de salmón, que es un carísimo. Es la que más me gustó de todas las que he hecho, que es una de las que quiero presentar ahora si vuelvo al campeonato. Y si no vuelvo, yo vuelvo a Pablito, mi hijo. ¿Pero tenés la posibilidad, o por lo menos el sueño, de ir a uno más, aunque sea de los mundiales, Pablo? Mirá, lo estamos preparando ahora porque yo le decía a Pablo que en Nápoles, cuando yo salí en 2019, salí segundo, le dijeron, ¿por qué no volver? Porque tenés, como ellos dicen, olor a gloria. Dicen, me gustaría que vos te lleves la copa porque sos una persona que siempre fuiste trabajando para crecer. Entonces, bueno, yo le decía a él, ¿por qué no vamos los dos a Nápoles? Porque mi sueño sería que yo salga primero y el segundo, o que yo salga segundo y el primero. ¿Por qué? En el mundo se dio eso, ¿me entiendes? De que el padre y el hijo fueran a un campeonato y saliéramos los dos, o primero o segundo. Creo que para nosotros, más para mí, yo recuerdo que me muero, si lo hago campeón del Pablito, va entrenándolo yo, ¿me entiendes? Pero Pablo se fue ahí para seguir tus pasos, imagino. A él le encanta eso, más allá de que él vino a estudiar de contador, pero le encanta el tema de la cocina. Entonces, bueno, él, como siempre digo, si te gusta algo, le va a agarrar muy rápido la mano. Aparte del de chico, siempre cuando venía de vacación acá, estaba conmigo. Entonces, bueno, ya él tiene su lugar. Cocina a la vista también, un muy buen lugar, donde tenemos una pizzería muy grande, enorme, pero mucha cantidad. Y vos lo primero que entras a la puerta y lo ve a Pablito ahí haciendo pizza. Mira qué bueno. Pablo, cuando vas a comer algún lugar, ¿pedís pizza como para comparar? No, no me gusta la pizza. Si vos me decís por qué para comparar, no va a comparar nunca porque nosotros le hacemos todo un proceso que tiene maduración en una cámara para que no te engorde tanto, para que sea digerible, para que no vaya contra tu organismo. Tiene un montón de procesos que nosotros se lo hacemos para que, por ejemplo, a una cierta cantidad de temperatura, hace que la masa pierda todo ese producto que le ponen y quede una masa liviana, digerible, hace que sea ligera para el organismo y no pegue tanto y no engorde tampoco tanto. Y hoy por hoy, tu negocio es como muy reconocido, muy importante ahí en Paraná por los hornos y por la elaboración de la pizza en sí, Pablo. Acá yo estoy en un programa que lo hace, no sé si te acordás, los hermanos Cuesta, uno de los hijos que estaba en el canal de la música, Francisco, que estaba en CM. Él hace un programa y yo estoy con él en el programa. Es algo los domingos a las 20 horas con él. Bueno, tuve un programa en Chigarré que al canal de Buenos Aires que yo tenía un programa ahí, era mío, yo lo conducía, se llamaba La Cocina de Pablo que era todo pizza, todas las técnicas para hacer pizza, para ser un emprendedor el día de mañana. El Chigarré se ve en siete provincias de Argentina y acá este se ve en todo el litoral que sería parte de Santa Fe y parte de Intrarío. Pero para nosotros como empresa, como pizzería, a mí me sirvió mucho más este porque lo mira todo el pueblo. ¿Y qué? ¿Vas dando recetas? ¿Vas explicando cómo se hacen las distintas pizzas? Enseño a cocinar en todo, en general, te tengo que enseñar cómo se ahuma un salmón, digamos, cómo se cura y cómo se lleva a ahumarlo, por ejemplo. O bueno, también una pizza, hoy en día sacamos una moda acá que se corta todo con tijera de la pizza, que eso ya viene desde cuando yo fui en 2019 a Italia, recién había puesto esa moda porque la tijera es corta de una, en vez de cuchillo vos tenés que arrastrarlo, rompen el albiolo que es el agujerito que tiene la masa y que eso es lo que enorgullece al pisciero porque cuando más albiolo tiene es porque la masa más curada está, es más digerible. Hacer una pizza es lo más fácil que hay. Ahora que la pizza sea una pizza de calidad y tenga toda su calidad, cuesta en el plato que yo te voy a presentar, es otra cosa. Supone que nosotros por kilo de harina usamos un gramo de levadura. La gente usa un kilo de harina con 50 gramos de levadura. Pero ya vienen los paquetitos con la pre-pizza lista que hay que ponerle agua. Creo que la mayoría utiliza esa que es más rápido, ¿no? De hecho, ahora justo, mirá, estábamos hablando con Pablo que queremos sacar una línea de las pizzas envasadas al vacío para mandar a todo el país. Yo fabrico horno ahora, horno tipo napolitano. Ese horno en 40 segundos te saca una pizza. Chica entran 18, bueno, de 30 y la de 34 te entrarán 9. Esta fábrica de horno que se va a hacer todo en un terreno de 50 por día. Entonces, bueno, ahí queremos hacer lo que es la fabricación de horno, escuela y a la vez fabricación de pizza que yo tuve una propuesta de YPF para hacer la pre-pizza tipo envasada al vacío para comer a la gente que pasa por ahí y hacerse una pizza en el microondas al toque. Pablo, todas estas distintas técnicas, ¿cómo las fuiste aprendiendo vos? Me fui dos años seguidos a Italia y una vez tuve 21 días en una escuela y después tuve como sí otros 17, 18 días. En el 2016 estuve metido también en una fábrica de horno donde me enseñaron todo lo que era la harina, la base de la pizza, cómo se maneja el agua, las temperaturas del ambiente. Lo que pasa es que si vos buscas en internet, por ejemplo, cómo se hace una pizza te va a salir lo básico. Todo lo que es la técnica o toda la escala que tenés no te las dice, por ejemplo. Son cosas muy importantes en la masa. Pero, ¿todo nació en labor de esta profesión, podemos decir, Pablo? Y si vos volvés toda la vida para atrás, arranca de los 17, 18 años en un molino de harina porque yo me la pasaba ahí adentro. Leía, arreglábamos lo que eran las maquinarias, cómo trabajaban los azores, cómo trabajaban las aspiraciones, las zarandas y yo me quedaba embobado con todo eso. ¿Vos sabés, Pato, que siempre fue mi ilusión, que siempre lo digo y lo voy a hacer, volver a un lugar de la borde, por ejemplo, como un club, pero para cocinar, digamos, hacer o... No me importa el color si no me importa el lugar porque yo sé que traería gente de Pascana, gente de Montemayí, gente de Posse. No digo que la pizza mía sea la mejor, sino sé que la gente volvería a comer esa pizza porque atrae comerla. Y siempre me dije que me gustaría volverme a la borde a donde sea, digamos, a poner un lugar que sea recreativo, sea Olimpo, sea el Dante o la Vasconia, lo que sea. Pero, ¿tenés la idea de volverte a vivir ya para poder instalarse en alguno de esos lugares, Pablo? Siempre me fue la ilusión de volverme a la borde porque la ciudad es linda hasta un cierto momento. Yo siempre digo me gustaría volver porque la tranquilidad que tendría ahí no la tendría en otro lugar. Y aparte, donde yo me crié y donde siempre hice todo. De hecho, cuando Pablo viene le digo yo me ilusioné y volverme a la borde siempre yo me estoy viendo para acá y luego te querés volver. Pero bueno, uno siempre quiere volver donde nació y donde estuvo siempre. Pablo, para este último ratito siempre le dejamos a nuestros invitados que puedas dejar un mensaje o un saludo para la gente que te conoce, que te quiere y que te ha seguido en cada uno de tus pasos de vida. Como te vuelvo a repetir me gustaría volverme porque sé que la gente más allá de que por ahí sea un pueblo chico la gente siempre te va a venir a abrazar, te va a venir a decir cosas buenas, venimos a tomar algo, vamos a charlar o cómo te va o todo eso. Siempre digo el pueblo va a ser lo más hermoso que hay porque uno tiene el corazón ahí adentro más allá que se vaya siempre. El otro día hablaba con mi hermano y él me decía si me vuelvo está en España, si me vuelvo me vuelvo a la borde. Y vos decís loco está en España y te querés volver a la borde y dices pero ahí es el lugar donde nosotros jugamos la pelota donde salíamos y no teníamos preocupación de nada. Siempre digo lo más bonito para mí fue vivir en la borde. Es el lugar más bonito que hay y aparte el Malambo, el Malambo es lo más bonito que hay. Pablo, nosotros te agradecemos mucho que hayas accedido a charlar con nosotros y esta manera de seguir apostando y sobreviviendo a la vida justamente. Así que gracias por habernos recibido. Un abrazo grande para vos, para tu familia y para Pablito por supuesto que está por ahí. Muchas gracias. Un beso a todos ahí en la borde. Un nuevo capítulo de Sudestada llega a su fin. Gracias a la cantidad de seguidores que acompañan este proyecto y esperan siempre las novedades de nuestro canal. Recuerden, aquí debajo pueden dejar sus mensajes para nuestros entrevistados. Nos encanta leer el afecto y los recuerdos que allí dejan. Nos encuentran en nuestras redes como El Barco Multimedia. Para que te notifiquemos ante un nuevo contenido de nuestro canal recordá suscríbete y en esta ventana están alojados todos los programas de Sudestada para que vos los puedas ver cuando quieras. Gracias por estar del otro lado. Nos encontramos en la próxima Sudestada siempre se vuelve.